¡Aaah! ¡Desalvé! ¿Ven? Siempre me protegen porque soy el más pequeño. Ya no soy un bebé. Puedo cuidarme yo solo. ¡Aaah! ¡Vamos, corran! ¡El autobús! ¡Desapareció! Pero, ¿dónde podía estar? Descuiden. Llamaremos a sus padres para que vengan. Si el autobús no está, ¿a quién pudo llevárselo? ¡Aaah! Subtitulado por Jnkoil